Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Adelaca, pola, pola, malacomita Bandele cagarró ahí Pola, pola Pola, pola, malacomita 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 El apela que va a viajar y va a nén El es lo mayor, ya ya mayor Ope naquete El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar El apela que va a viajar y va a viajar y va a viajar Un hueco a todo, navamte Sonido blanco Un hueco a todo no mambelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!